Llevamos estos niños españoles hasta Stalingrado. Pasaremos allí la guerra, hasta que la ganemos y podamos volver. Esos niños son los hermanos de mi hijo. ¿Cómo crees que podrías seguir huyendo si ahora los abandonara su suerte? El invierno se ha adelantado. Dentro de nada pasaremos de los 30 a 40 grados bajo cero. Los alemanes se van a dejar morir de hambre y de frío. No van a tener piedad. Tenemos niños enfermos y llevamos horas caminando. Ni a Moscú ni a Stalingrado. ¿A dónde podemos ir? ¿Por qué no salváis la vida? ¿Quién te ha dicho que te la estés salvando? Dicen que lleva semanas enseñándoles el catecismo y el rosario. ¿Quién la conocía en España? Aquí somos intrusos todos. ¿Dónde está mi hijo? Nadie me lo quiere decir. ¿Qué ha pasado? Yo sé que escondes algo. Con tu ayuda o sin ella, lo voy a averiguar. Nada. ¿Qué sabe? ¿Estás segura? Te has vuelto una de ellos. ¿Sabes lo que dices? ¡Corred! ¡Corred! ¡Tirad lo que lleváis! ¡Tiradlo! Solo he querido a un hombre. Fue la mayor equivocación de mi vida. ¿Tú te podrías librar de todo esto? ¿Lo echas de tu lado? De los huellas. ¡Spanse! Cuanto antes la olvides, mejor para todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video